Bueno muchachos, hoy como no salí y quiero grabar algo distinto, hoy les voy a mostrar cómo es un día conmigo. Primero, como todo ser humano, tenemos la pereza de levantarnos, entonces yo me paro, agotadísimo de existir, de vivir, y aguantándome, mirando una chancla, una crisis existencial, y después de todo eso, después que pienso media hora en la chancla, me levanto. Después pedimos la bendición a mi mamá, a mi abuela, a mi papá, y le echamos un desayuno, aquí nos echamos una buena tajada con queso, y comemos. ¿Qué más? Mayoritariamente despegué como lo que hago es prender e instalarme en la caputadora para ver qué videos veo, qué videos tengo que hacer míos, qué edición, qué trabajo para mi mamá, y aquí es mi setup, es donde se hace toda la magia, aquí está mi micrófono, mis corneticas y mi computadora. Hoy en día tenemos que hacerle un video a una empresa de lavador de carros que se llama The Carlos, y sinceramente era muy sencillo, pero a la vez me la estaba disfrutando. Y aquí con mi cara de concentración a mil, que no me la quitaba nadie, esperando que cada segundo concordara con la música y un buen trabajo de profesionales. Ando con dos gemelas en un yate, ya estoy fumando verle aguacate, ya me dice Sammy, Sammy Sosa con el bate, Louis V puede jugar ajedrez en mi yaque, siempre number one, yo no voy con los empates, ando por Cali en un veli negro mate, cacho pa' leerle pero que otro me lo empaque, y no lo quiero si no patea karate, wow. Y de vez en cuando me pongo acá a revisar a Twitter a ver que hay de nuevo, o que me estoy perdiendo. Luego después nos vestimos, me he visto y tal, voy a buscar a mi hermano, bien cacharoso, bien todo, pa pa pa, bien fino, y nos vamos en la bicicleta, papá. Gracias por ver el video. y ya después que llegamos de llevar a sebastián almorzamos comemos y la gata tragamos y nos vamos a acostar a mimir a la cama un ratito pero en cambio lo que yo hice fue ver un ratico de listo comunica y después me puse a ver lol y sinceramente me sentí tan asqueroso después de ver lol que me tuve que ir a echar un baño humildemente listo el bañito a cantinación veremos el conflicto entre la mano izquierda y la mano derecha mamagüevo 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 tu mamagüevo coño tu madre mamagüevo tu coño tu madre malpario tu mamagüevo hija de puta malpario ya después de esto nos hacemos un rico perro una media de merienda magnifique así quedó todo luego tendremos que ir a buscar otra vez a mi hermano con la pereza ya son las 5 de la tarde pero vamos a darle y bueno pero antes que todo me fui a comprar unos audífonos entonces como que miren mis audífonos ya se me dañaron no me duraron ni un día pero bueno después de que venimos a buscar a mi hermano lo que vamos a hacer es ya comer a dormir y listo mimir y pues este día como que la gente quiso beber las hamburguesitas y listo aquí yo ya comí ya bebí y ya todo entonces lo único que queda es mimir buenas noches suscríbanse adiós gracias por ver el video